Minta Wons, sin alta Oscar Lajada, tango corrupto Pichu Straneo, sin codificar Isma Bueno, muchos amigos y amigas Premios Voz, labor destacada en el show Para alguien que conozco, que lo admiro Ariel Tarico Artistas, políticos, deportistas Las figuras más reconocidas pasan por su genial máscara Él consigue la haza de brillar siendo otros Premio Voz 2019, labor destacada en el show Ariel Tarico, Fátima en Máquina Felicitaciones Ariel Muy elegante, también ha venido Bueno, te invito a que hagas el mejor personaje que te pueda salir Es el más difícil, que sos vos mismo Bueno, muchas gracias, primero es un honor que me lo entregue vos Freddy Porque todos empezamos invitándote haciendo Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Así que, si estoy en este rubro, gracias a vos Una emoción muy grande Feliz de compartir el escenario con una genia como Fátima Flores Gracias Norberto por convocarme Gracias a este elenco maravilloso A Fernando San Martín, a Carlos Manuel A todos los bailarines A Fernando Baste, director musical